Música Dos, tres Inicio Galerías Plana de las Estrellas A la magnífica Fuesta en escena Kerry Una escalofriante Experiencia musical Y Dani ayúdame con los nombres por favor Elenco Daniela Lanzán Laura Cortés Griselma Garita Lalo Brito Jessica Díaz Roberto Marín Tony Batre Nastasca Villarsana Sandra Pes Lugo Azulja Jimena Cortejo Gabo Ornelas Ricky Beck Carlos Guilarte Ode Espinosa Alfonso Soto María Chacón Y un grande Dirección Alec Paldés Proctor Sergio Arroyo Aplausos Aplausos Gracias Dani Bueno Tómenla por favor Para que la pongan en el teatro Y la verdad Muchas felicidades Muchas felicidades A ver una foto más Por favor Yo creo que unos abajo Otros arriba O como O así alcanzan Sí, unos abajo Otros arriba Vamos a ver La casa De las esmellas El lugar Donde Están Donde Tú Las Puedes ¿Qué tal? Soy Sandra Pes Parte del elenco De Carri El Musical Hoy vinimos a la Develación de la placa Estamos muy agradecidos Y les contamos Un abrazo A Multimedia Digital ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales Son Twitter Arroba Sandra Y en Facebook Sandra Pes 3, 2, 1 Bueno amigos Queremos agradecerte Por un amigo De Carri Por este reconocimiento Padrísimo Que nos ha contorado Gracias por todo El apoyo Vente a mí Con el gusto Con el gusto Y entonces Queremos En el teatro Julio Cleto Viernes, sábado y domingo Cuestiones 8 6 8.45 Y 6 de la tarde Y os esperamos Por eso Seguiremos En las redes sociales Arroba Carre Musical En México Y os esperamos Con muchas promociones Muchas y muchas gracias ¡Gracias! Carre Carre ¡Gracias!